Pina. Piñita. Prima, ¿qué te hice? ¿Qué te hice? ¿Qué te hice? Perdóname, yo no sabía. ¿Cómo voy a hacer? Tengo C. ¡Pina! 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 ¡Qué fuerte! ¡Ay, qué lindo! ¡Perdón! 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 ¡Gracias a Dios que estás bien! ¡Qué milagro! ¡Qué milagro! ¡Tengo sed! ¡Tengo sed! ¡Tengo sed! ¡Tengo sed! ¡Vení! ¡Qué caro! ¡Te va a salir esto! ¡Perdón! ¡Vení! Bueno, despacito, despacito. ¡Gracias a Dios que estás acá! ¡Que estás bien! ¡Sí! ¡Vení! ¡Ay, no! Perdóname, perdóname. Bueno, sentate, sentate. ¡Oye! ¡Te doy agua! ¡Oye! ¡Qué suerte! Pero no entiendo nada. Por favor, empecé a contarme porque... Yo no entiendo cómo fue. Si tenías que bajarte, ensárate. ¿Qué pasó? Me torré. ¿Cómo que te destruí? ¿Pero por qué? Porque estaba tan nerviosa que tomé una pastillita en la terminal. Pero, Pina... Bueno... Me desperté en tres fierros. ¡Ay! No sabés lo que fue! Bueno... No sabés lo que fue. Menos mal que ya estás acá. Que estás sana y salva. Está bien. Bueno... Despacito. Tranqui. Tuve que empezar a correr. Porque venían las ambulancias y la cana. Y empecé a rastrarme entre los maizales. Ay, señor. Yo creo que... Estábamos en el horno, Roti. Si te veían. Entonces quiere decir que no viste un médico. Vamos al hospital. Vamos al hospital. Ay, perdón. 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 Estoy bien. Si no, no hubiera llegado. Por Dios, Roti. Pero entonces, ¿cómo hiciste para llegar acá? No entiendo. Ese dedo. Me trajo un camionero con una pinta de fascineroso que me cambió las patas. Entonces viajé. Viajé toda la noche así. Ay, no sabés lo que fue. Ay, prima. No sé cómo... No sé cómo te voy a agradecer todo lo que haces por él. Yo sí sé. ¿Cómo? Tengo hambre. Te cocímalo. Y un vinito. Vale. ¿Y un novio? Milagroso. ¡Ves, Jesús!